En el marco de la 92 Feria Regional en Honor al Señor de la Caña, prosiguen las misas y novenas que se celebran en esta festividad. En esta ocasión, la institución educativa Rafael Larco Herrera, organizó una novena y la profesora Selmira Tello, representante de la institución, compartió sus pensamientos sobre este evento espiritual. Buenos días, hoy día sí precisamente nos tocó la novena en homenaje a nuestro Señor de la Caña. Hemos participado toda la comunidad escolar en una misa y luego hemos trasladado al Señor a nuestra institución educativa, donde también le hemos rendido homenaje con algunos numeritos artísticos y ahora estamos de regreso ya trayendo nuevamente al Inter. Emocionados, hemos recibido sus bendiciones, ha recibido la institución educativa a nuestro Señor con mucha algarabía, con mucha alegría y sobre todo con mucho honor. Hemos estado bendecidos nosotros esta mañana por la presencia del Inter, y el Señor de la Caña en nuestra institución educativa. Directora, creo que cada año la fe se acrecienta, esa fe de los alumnos, del personal docente y también de los padres de familia que lo demuestran al patrón de Chiclín. Sí, esto de participar en este tipo de actividades, como participar de una novena dentro de la fiesta patronal y el de llevar a nuestro Señor, a nuestra institución educativa, ya se ha vuelto una tradición. Yo soy nueva en esta institución educativa, recién en marzo ingresé, pero seguimos con la tradición. Y ojalá que nuestros padres de familia sigan apoyándonos en eso, nuestros profesores, nuestros estudiantes, con mucho orgullo mirar a esos niñitos de primer grado que han venido bailando y han regresado bailando acá a la iglesia, se van cansaditos, pero llenos de bendiciones y llenos de alegría. Directora, se mira ese mensaje, no solamente a este centro por la Chiclín que está de fiesta, sino a nivel de toda la provincia y nuestra región. Sí, invitar a todos los pueblos aledaños a Chiclín a participar de estas novenas, a participar de las misas que se van a dar en honor a nuestro santo patrón y también de las festividades durante este mes. Están todos invitados y bienvenidos a Chiclín. Se espera que actividades como esta novena organizada por la institución educativa Rafael Larco Herrera continúen fortaleciendo la fe y la unidad en el centro poblado de Chiclín. ¡Vamos, palio! ¡Eso! Baila junto al son de los palos, sacando polvo y sin descansar, rompiendo el suelo como un santiaguino, baila, palito, mueres sin igual. Baila junto al son de los palos.